Este es un día muy especial, un día en el que todos celebramos el futuro de nuestro país, el Día del Niño Peruano. Como padres siempre queremos que nuestros hijos tengan lo mejor hoy, mañana y siempre. Y es por eso que renuevo mi compromiso con los más pequeños, para que nunca les falte salud, educación y estén siempre protegidos contra cualquier tipo de violencia o explotación. A nuestros niños que son nuestro futuro y el de todo el país, les deseamos lo mejor en este día. ¡Feliz Día del Niño Peruano!